Les voy a hablar de Yosimar Calvo, que se ha estrenado como papá. ¡Amarillo! ¡Amarillo para Yosimar! ¡No, soy Yosimar Calvo! ¡Orgullo de Cúcuta! Así es, Wanky, pero chicos, un momento. Desafortunadamente, bueno, ya todos sabemos, porque ya es noticia nacional, el fallecimiento de la madre de Yosimar. Le mandamos a él un abrazo muy especial. De verdad, de corazón estamos con él. Ha sido tendencia, inclusive, desde el día de ayer, Yiri, a raíz del fallecimiento de su madre. Así es, Mari. Fue noticia y se supo por todos los medios de comunicación. Él estaba muy triste, publicó incluso una última foto de su madre en vida. Ella no soportó una operación a corazón abierto y nada, quedó muy solo. Sabemos que era el soporte de él y fue quien ayudó y lo convirtió en ese gran deportista que es hoy en día. Tenían una relación absolutamente estrecha. Sabemos por lo que tiene que estar pasando Yosimar en este momento y toda la familia también. Sin embargo, nosotros teníamos una nota preparada, una nota lista, acerca de la paternidad de Yosimar. Fíjate cómo es de sabia la naturaleza, Yiri. Y nos parece bonito en este momento recordarla y de pronto para darle un poquito de ánimo y darle a entender a la gente que, bueno, se acaban ciertas historias y empiezan otras. Con tan solo 23 años y varios galardones deportivos, al rey de la gimnasia, Yosimar Calvo, le llegó el momento de vivir una de las mejores experiencias para un hombre, ser padre de una niña. Ha sido algo muy bonito. Cada día, pues, es una sonrisa más, es más felicidad, nos llena de mucho amor. Hace un mes y medio que ya no solo sueña con las barras, sino también con su pequeña hija Valeria, a quien pone por encima de todo, como lo hizo cuando ella nació. Hace unas semanas hubo un campeonato en Medellín, que era un campeonato internacional, donde, pues, yo encabezaba la lista de los participantes. Estaba un poquito pensativo porque ya se acercaba la fecha del viaje y Valeria todavía, pues, no había nacido. Eso de pronto sí me tenía, pues, un poquito intranquilo. Pero entonces, pues, salí con mi entrenador y, pues, con el cuerpo técnico. Y, pues, ellos me dieron el permiso de que mejor me quedara en el nacimiento de mi hija, que siguiera entrenando fuerte. Como a casi todo papá, los primeros días en este nuevo papel fueron muy duros para Yosimar. La verdad, desde cero, blanqueados, pero, pero no, esos momentos, muchas veces me da como verla como tan delicada, me da como cosita agarrarla de pronto lastimada o algo así, pero lo bueno y me he sentido muy feliz y muy contento es que ya la he podido bañar, ya la he podido cambiar, ya la he podido limpiar también, que eso también yo pensé que me iba a, iba a ser complicado. Como en la gimnasia, Yosimar ha sido un buen papá gracias a su disciplina y dedicación. Se para de pronto una o dos veces en la madrugada a pedir de comer y otra vez a dormir hasta el otro día. Yo le ayudo a mi esposa, a veces, pues, ayudarla ahí en lo que ella necesita, a sacarle los gases, a consentirla un poco para que se quede dormida, o sea, varias cositas y la verdad, pues, ha sido muy especial, ¿no? Muy contento y muy feliz. El deportista aprovecha cada instante con su hija, porque es consciente de que llegará el momento donde se tendrán que separar. Yo salgo al entrenamiento de la mañana, estoy toda la mañana entrenando, regreso a casa, desalmorzar, descanso un poquito y vuelvo otra vez a la segunda sesión de entrenamiento, y ya hasta que regreso en la noche. Ojalá no me pegue un poquito duro la distancia, pero si me va a hacer mucha falta verla, pues voy a ir a mi competencia a disfrutar, a hacer un buen trabajo y, bueno, a tratar de regresar lo más pronto posible para estar nuevamente aquí en casa con la familia. Definitivamente para Yosimar, ese gran deportista que nos hace sentir orgullosos, no hay medalla más importante que ser papá. Cumplió todas mis expectativas, de hecho, pues, yo le hablaba mucho en la barriguita de que tenía muchas ansias de conocerla, y una vez que nació, la verdad, eso fue, no sé, me quedé sin palabras en ese momento. Lloré mucho, lloré, 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 y cuando la cargué, seguí llorando, o sea, eso fue algo maravilloso, eso fue amor a primera vez.